Hola, buenas tardes Juan. Sí, bueno, ya vi tus comentarios. Sí, yo ya me imaginaba que viniendo de ti no te podían ser malos porque tú eres buen amigo mío. ¿Enamorarse de mí? Si me hubieran conocido, dices, el interior. Pues no lo sé. A veces pienso que no valgo nada. No lo sé. Realmente no lo sé. Porque como los chicos estos que cuento, que menciono en el vídeo solo iban por sexo y demás, ¿por qué se iban a enamorar de mí? Por interior. Además, para conocer a una persona, lo que dices tú, voy a tener un poco de paciencia, ¿no? Porque lo primero que se fija una persona es en el físico. Aunque yo no lo quiera reconocer, tengo que reconocer que esa sí es la imagen. Lo primero es la imagen, ¿no? Luego ya cuando conoces a una persona te das cuenta realmente si te enamoras de su corazón, ¿no? Bueno, si realmente te enamoras, que es de su corazón. Porque puede ser que no le te guste su corazón pero te guste su físico, ¿no? ¿Tú realmente te podrías enamorar de una persona, digamos, pues parecida a mí, ¿no? Con el corazón que yo tengo, como tú me ves, no sé. Es que, no sé, expresame un poquito tus sentimientos. Quiero decir, exteriorízame un poquito lo que tú sientes como yo hago con vosotros, ¿no? Ya que dices que esos chicos si me hubieran conocido en profundidad mi corazón, se hubiera enamorado de mí, ¿por qué dices eso? ¿Tú también tú podrías haber enamorado de una persona, por ejemplo, similar a mí? Coméntame un poquito eso, a ver. O, por ejemplo, para ti el físico es importante o no lo es tanto. O tú preferirías, por ejemplo, una chica con un buen corazón que sea romántica, cariñosa. Imagínate, un corazón como el mío, bueno, como soy yo por dentro, ¿no? De interior. Y, por ejemplo, que no sea tan guapa como otra, que es muy guapa. Y, por ejemplo, que es insulsa, no es romántica, nunca te dice que te quiere. En fin, cuéntame un poquito, ¿vale? Cuéntame un poquito y... Y, bueno, pues, así te conozco un poco más. A mí me gusta mucho hablar del amor y demás. Yo antes, cuando estaba en el mensaje o en los chats, hablaba mucho con mis amigos de ese tema, ¿no? Porque, como sabéis bien, yo he dado consejos de amor, he dado consejos a las parejas, ¿no? Entonces, pues, por eso, también igual quizás me guste mucho este tema y siempre me ha gustado. Es uno de los temas favoritos míos. O sea, lo que es el amor, ¿no? Entre dos personas. Además, el amor, por ejemplo, la palabra amor es que es como muy grande, ¿no? El amor entre dos amigos. La amistad, ¿no? Pero, bueno, quiero decir amor de enamorarse, ¿no? De amor de verdad, no cariño, de amigo, ¿no? Bueno, pues, cuéntame un poquito tú, ¿no? Si tú realmente te enamorarías de una persona así. O, bueno, qué es lo que te enamoraría realmente, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿vale? Bueno, Juan, un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!